Mamá, ¿viene el carrito? Va a caer un perrito, cántese. ¿Viene el carrito? No, no. ¿Viene el carrito? No, no. ¿Viene el carrito? No, no. ¿Viene el carrito? ¿Viene el carrito? No, no. No, no. ¿Cuándo salimos? Es que, este, vos estás jugando con el perrito. ¿Y la familia se caen con la pelota? ¿Qué? No, no. No, no. Yo no fui a enviarme. ¡Hira la cara de mi pueblo! ¡Ya! ¡Si no conoces la vieja policía, persiguieron! ¡Ya! ¡Si no! ¡Jugarlo con mi carito! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Dátelo! 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 ¡Y viene! ¡Y viene el señor y los tacones ya frente a la policía! ¡Y viene! ¡Y va por la carretera! ¡Se pasa el semáforo! ¡Adelante! ¡Ah! ¿Qué haces, Chau? ¡Estoy jugando con mi carita! ¿Pueden jugar? ¡No! ¡Pero que le haga! ¡Dátelo! ¡Está, no! Primer día que entro a la vecindad y no me recién con un golpe ¿Está tu papá? Papá Dile que salga que sé que está ahí No está No está No está Entonces Se lo voy a llorar No está ¿De quién? De parte mía. Y le digo, mamá, llegó el tino que esparramado. Le dices, ¿qué dijiste? Ah, que nada, si nunca dijiste. Pues, mamá, que te entiendelo y... ¿Está tu mamá? ¿De parte de quién? De yo. ¡Mamá, mamá, llegó el tino que esparramado! ¿Qué dijiste? ¿Qué más? ¿Algún digo con patas? ¿Está el tino? ¡Mira! ¡Me doy! ¿Por qué lloras, Kiko? ¿Por qué lloras, Kiko? ¡Hátelo! ¿Quién, Kiko? ¡No sé! ¿Quién te pegó, Kiko? ¿Qué te pasó, tesoro? Te pegan pescando a mi hijo. ¿Qué te pasó, Kiko? ¡Chelma, chelma! ¡No! ¡Dale! ¡Bien! ¡Hija, que se ha incluido! ¡Se aprovecha porque mi papá está dejado! ¡Se aprovecha! ¡Se aprovecha, hija de trasciada! ¡No, no, no me ayudes, hija! ¡Así, déjalo! ¡Métese a la casa! ¡Métese a la casa! ¡Puedo ir, Kiko? ¡Métese a la casa! ¡Métese a la casa! ¿Quién es el coche? ¡Vente! ¡Métese a la casa! ¡Ah! ¿Y para otra? ¡Va a pescar a su abuela! ¡Solo, jirafales! ¿Tú vas a tomar una tesis de café? ¡Solo, jirafales! ¡No me dices cuando! ¡Solo, jirafales! ¿Qué viene por acá? ¿Has alguna tesis de café? ¡No! ¡Haya tesis de café! ¡No, jirafales! ¿Qué viene por acá? ¡Solo, jirafales! ¿Cómo no te haciste de café? ¡Solo, jirafales! ¡No ninguna! ¡Pase usted! ¡Después de usted! ¡Hop! ¡Hijo! ¿Qué tienes ahí? ¡Una coca! ¿Quieres? ¡Sí! ¡Compra! ¡Acabo de que no quiero! Y luego tú te pones. ¡Ah! ¡Eh! ¡Kiko! ¡Mirlo que tienes tú coca! ¡Mirá, Kiko! ¡Kiko! ¡Mira! ¡Esta es Kiko del rey! ¡Esta es Kiko del rey! ¡Esta es Kiro! ¡Este es Kiro! ¡Eno me lo puedes quitar! ¡Eno me lo puedes quitar! ¡O es lalero! ¡km ¡Otra vez! ¿Una vez? ¡Eso! ¡No, qué! ¡Venga! ¡Tesoro! ¿Qué te pasa, tesoro? ¡Me acuerdo! ¡Ah, con que pe... ¡Tía! ¡Y el... ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira abajo! ¡Ah! ¡Con que pe... ¡Pediscando, mijo! ¡Ah! ¡Ves, tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! ¡Chusma! ¡Chusma! ¡Ya! ¡Vamos a lo barro! ¡Vamos a lo barro! Si quiere ver el final de este... Si quiere ver el final de este capítulo ¡Véanlo mañana! ¡Al mismo canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Tas, tío! ¡Eso! ¡Chusma! ¡Nos vemos los pactos! ¡Nos vemos nada! ¡Que si no se puede hacer! ¡Estado! ¡Chusma! ¡No se puede hacer! ¡Pero qué razón! ¡O nos vemos los pactos, güey! ¡Se puede ser que! ¡Usted se puede ser que! ¡Usted es que un segundo esto! ¡Sí! ¡Fuerafra! 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 ¡Cargabola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Usted se ha... ¡Usé una cosa! ¡Lega! ¡Ahí está sentado! ¡Una, dos, tres! ¡Date un, dos, tres! es que no, es que Florenta Más es como es de esta vez como Don Don Barrera y es como del profesor Jirafales y Don Barrera Cartamés como el profesor Jirafales y como el Don Barrera como Don Ramón y lo yo como Janice Salazar como como la chilindrina es como Doña Florinda va vaya a decirle venga ya no me lo pongo ya no me lo pongo ya no me lo pongo no quiero usar esto ni modo ya no me lo pongo ya no me lo pongo ya no me lo pongo si quiere ver el final de este capítulo vean la mañana a la misma hora y en el mismo canal ya no me lo pongo 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 ya no me lo pongo